Al finalizar la sesión del Cabildo Municipal del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, los integrantes de la Coordinadora Popular de la Ciudad entregaron al Secretario Técnico del Ayuntamiento su pliego petitorio 2015, que consta de apoyos a colonias y agencias de la capital, entre ellas la de Pueblo Nuevo, en temas de pavimentación, electrificación, salud y educación, por mencionar algunos, señalando que a la fecha se apoya más a las colonias y agencias afines al Partido Revolucionario Institucional. Las demandas de la Coordinadora Popular de la Ciudad han sido atendidas únicamente con el llamado Banco de Materiales, lo cual nos satisface el conjunto de la demanda social y el conjunto de la infraestructura que requieren los habitantes de la ciudad de Oaxaca, por lo cual hoy estamos presentando de manera oficial el pliego de demandas para la priorización 2015. En Santa Rosa Panzacola solamente se ha atendido a las colonias que están controladas por el PRI, pero no así a las colonias que formamos parte de la oposición. Es por esta situación que en Santa Rosa Panzacola existen dos agencias municipales. Por su parte, el secretario técnico del municipio, Arturo Mendoza Flores, descartó que la atención a agencias y colonias esté enfocada a un sector en específico. Por el contrario, recibió dicho pliego petitorio para posteriormente sostener una reunión de trabajo con los representantes de esta organización, enfatizando que se hará lo posible para incluirlos en la priorización de obras del 2015 que está próxima a culminarse. Por así manifestar que hemos estado abiertos a ese tipo de solicitudes, hoy hemos tomado nota de la recepción que hace nuestro amigo Javier Aluz y decirles que lamentablemente hay algunos esquemas que no pueden ser todavía financiados, apoyados, dado que el programa nacional contra el hambre no contempla algunos rubros. Nos piden muros de contención, nos piden detachados para escuelas y lamentablemente los programas federales a los que tenemos acceso no permiten ese tipo de financiamiento, de apoyos. Con imágenes de Rafael Vargas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.